¿Qué es el tema de las organizaciones? Les invitamos a suscribirse y activar la campanita para que reciban las notificaciones de los videos conforme se vayan subiendo dentro de esta base de conocimiento. Vamos a hablar entonces de lo que es el síndrome o certificación y de cómo lo podemos evitar. Nuevamente, mi nombre es Óscar Álvarez de la Cuadra López. Soy ingeniero industrial y de sistemas, egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Y con un posgrado en la Kitakyushu Techno Cooperative Association en Japón. Y llevo 25 años en la implementación de sistemas de gestión y en responsabilidad social. Vamos a hablar entonces de este tema que es muy importante y en específico por el número de empresas ya certificadas y por el tiempo que llevan certificadas con sus sistemas de gestión. Logramos la certificación y después de eso, ¿qué es lo que sigue? Normalmente la alta dirección busca o persigue la obtención de un certificado principalmente como reacción a un dictado o a un requerimiento de algún cliente o de alguna parte interesada, relevante dentro de su organización. Entonces, si ya logramos nosotros esta certificación, ¿qué es lo que sigue? Y el problema que se presenta en muchas organizaciones es de que una vez que se obtuvo el logro de obtener el certificado, se olvidan de que existe un sistema de gestión de la calidad implementado en sus organizaciones. Y poco a poco ese olvido nos va a llevar al deterioro progresivo y gradual de sus sistemas hasta llegar al estado de no sistema y tener que recurrir a los desvelos y a situaciones de último momento, porque finalmente va a llegar lo inevitable. Y lo inevitable es de que estos sistemas, a pesar de haber obtenido el certificado y con una vigencia de tres años, van a estar sujetas a auditorías de vigilancia. Y estas auditorías se van a dar en forma semestral o se van a dar en forma anual. Por lo tanto, es un compromiso el que ineludiblemente la organización se tiene que, va a tener que afrontar, que es el de contar con estas, recibir las auditorías de vigilancia, so pena de que si no se hace de esta forma, se puede llegar a un retiro del certificado. Hablemos entonces de lo que se trata el síndrome post-certificación, que es una serie de síntomas y situaciones que se van a estar presentando conforme va pasando el tiempo posterior a la certificación, que va a llevar a la organización a un estado tal que puede llegar incluso hasta perder el certificado. Por lo tanto, debemos de considerar que el hecho de que su sistema de gestión de la calidad esté certificado, no implica que tenga usted el mejor sistema ni un buen sistema, sino que cumple exclusivamente con ISO 9001. Y esto es algo que tenemos que considerar y de lo que vamos a hablar en esta plática que se dará, y que los invitamos a que puedan seguirnos y puedan escuchar el contenido completo. Muchas gracias por su atención. Si te gustó el video, te invitamos a darle like y compartirlo con tus colaboradores, amigos, colegas y pares. Sigamos creciendo en comunidad. Escríbenos un comentario sobre cómo estás aplicando este tip en tu empresa. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que sepas cuando subamos un nuevo video. ¿Te interesa contactarnos? Envíanos un correo electrónico a comunidad.keisen.com o visita nuestra página web www.keisen.com Tenemos el talento, el acervo y la experiencia necesaria para ayudarte a cumplir tus metas. ¡Contáctanos!